Y la verdad que fue un viento bastante fuerte, fue bastante prolongado, comenzó alrededor de las 6 de la tarde y se prolongó por aproximadamente 45, 50 minutos. Sí nos ha provocado la caída de muchos árboles en distintos sectores del departamento, arrancando desde las chacritas, desde la menta chacrita hasta el saguadero, y bueno, en la vía cabecer, en Villa Antigua. Bueno, al caerse las plantas, estos árboles, ha provocado que sí se produzcan algunos daños dentro de lo que es todo el tendido eléctrico de nuestro departamento, que también eso ha llevado a que tuviéramos problemas con el agua. Pero bueno, rápidamente la gente de CESA, que es la empresa eléctrica que tenemos en el departamento, con el apoyo de un montón de gente de la zona este, más la avenida de Grupo Electrógeno, por parte de la gente de ISAM para tratar de abastecer con el servicio de agua potable a los vecinos, nos ayudó a mejorar un poco los servicios, pero bueno, ahora estamos trabajando, tenemos varios casos de viviendas que han tenido algunos problemas con sus techos, tenemos un caso que es total la pérdida del techo, y en otros casos han sido parciales, pero bueno, sí nos ha provocado un daño bastante importante. ¿Cuántas casas? Alrededor de 20 viviendas, es lo que tenemos ahora estadísticamente, que estamos trabajando con la gente de la Dirección de Vivienda y Promoción Social, pero seguramente en el transcurso del día, algunos vecinos se van a ir acercando para comentarnos su situación. ¿Tuvo cortada la ruta 7, inclusive? Exactamente, acá en el ingreso de nuestro departamento, viniendo de la ciudad de Mendoza, se cortó durante un tiempo bastante importante, por la caída de un cable de alta tensión, entonces bueno, se tuvieron que realizar algunos debidos para que la circulación pudiera continuar con normalidad. A pesar de esto, Intendente, ¿tuvieron heridos, evacuados? No, no, no hemos tenido heridos, hemos mantenido una comunicación telefónica en horas tempranas de la mañana con el director del hospital, gracias a Dios en ese sentido no hemos tenido heridos, que es lo que nos deja tranquilos. Y la verdad es que sí, ¿no? Porque con semejante temporal, tanto agua... Imagínate que volaron los techos completos de las casas, de un lugar a otro, afortunadamente no había nadie, no pasaba nadie por el lugar, sí un vehículo tuvo importantes daños porque cayó un árbol arriba, en fin, los daños materiales han sido cuantiosos. Incluso, bueno, ahí estamos viendo parte del techo de esta vivienda, importantísimos, la municipalidad ha prestado ayuda en todos los lugares, en todos los sectores, haciendo este relevamiento, y se está estudiando la posibilidad de declarar la emergencia en el lugar. La verdad que ha sido muy, pero muy grave la situación de este departamento tras la fuerte tormenta de ayer, viento sobre todo. Fue alrededor de las 6 de la tarde que comenzó, y fueron 50 minutos que dejaron destruido todo. Gracias Silvia. Gracias a vos Noelia, hasta luego.